En Terraria hay cosas básicas que deberíamos saber todos Ya sea porque ves videos en Youtube Y llevas años jugando Y también eres un anciano Me di cuenta que no toda la raza que juega esto Es muy avispada Por no decir pende Me he encontrado con raza que lleva 100 horas en el juego Y no sabía ni que existía la felicidad de los NPCs en este jueguito Entonces me dediqué a hacer una guía rápida de cosas que son básicas del juego Y que si no sabías Eres una burla Y no mereces ni tener instalado el juego Entonces si quieres dejar de ser la burla de todos Y de una vez por todas Te comiencen a medio respetar en este jueguito Quédate a ver Datos básicos que todos deberían de saber De Terraria Para empezar una de las cosas que habría recomendado a alguien que se compró apenas el juego Y todavía no tiene un estilo marcado al jugar Es que cambien los perros controles predeterminados del juego No sé cómo hay gente que vive con las teclas ya puestas predeterminadas Porque ¿En qué perro mundo creen que tengo 8 dedos o qué pedo? A ver, esto yo siento que es indispensable para el juego Solo tú entiendes las manías que tienes al jugar O a veces hay personas que no tienen los dedos muy largos Y hasta les puede doler el dedo meñique por oprimir ship mientras juegan Así que si al momento que empezaste a jugar este jueguito Nunca moviste los controles Es un buen momento ahora Les dejo mi configuración de controles La verdad es un poco rara Pero me ha servido bastante para aprender a esquivar mucho mejor En el paso del tiempo También si eres muy nuevo en este jueguito Y no me canso de repetir Escoge bien la dificultad que vas a jugar A ver, tengo como 4 videos explicando ya todo esto Y de por qué es una mala idea meterte a dificultades ya altas Cuando eres nuevo en este juego Entonces, la verdad, siempre debes de reconocer Cuál es la dificultad más alta En la que puedes disfrutar el juego Sin ser algo tan abrumador O puedes llegar hasta aburrirte el juego Digamos que estás en una nueva partida Y ya estás listo para explorar las cavernas Y que mola, te cae una piedrota en la mera mema Una manera que puedes evitar este problema tan común Es tan fácil como teniendo una placa de presión En tu barra de herramientas mientras exploras Solo debes de tenerla equipada Y así puedes ver las demás trampas que hay en las cuevas No es tan difícil de conseguir Hay dos maneras Una con la que pudiste haberla visto Lo cual, si es un poco imposible O cayendo en una trampa Solo quitas con el pico esta placa Y ya podrás ver todas las trampas Que hay cerca de ti Una de las mejores cosas que pudieron meter En la 1.4.4 Fue el fulgor Y de verdad, mucha gente Incluyéndome No topamos la utilidad de este líquido Como debería de ser Ya que va desde deshacer crafteos de ítems Por si hiciste alguna marranada Hasta mejores permanentes en el juego Que se consiguen con objetos muy random La verdad, con el fulgor Se puede hacer un video entero Cosa que ya hicieron compañeros míos Y no le veo chiste hacerlo yo también Entonces, si aún no le sacas provecho a este líquido La verdad, puede terminar siendo muy útil Esta es buena señal para que le des una revisada A lo que puede hacer este fulgor Ahora, recordemos que para pelear contra jefes Necesitamos unas plataformas de pelea Y hasta antes de la 1.4.4 No podíamos colocar linternas sobre estas plataformas O banners de enemigos Y muchos también quedan con esa idea errónea Pues les doy la noticia mi gente De que ahora sí se puede Para hacer mejor tu estadio de pelea Y así como un dato inútil extra Para estas linternas También se pueden colocar debajo del agua Pues, ¿de qué sirve? Salchile de nada ¿Por qué querrías ponerlas ahí? Solo quería colocar este dato interesante En algún video random Pero no hallaba dónde Voy a poner un ejemplo De algo que yo hago Y me paso por los huevos Es ignorar la felicidad de los NPCs A ver Como lo pitan muchos youtubers La verdad es que Esto no es tan vital Pero si es importante Para iniciar tu juego Ya que la felicidad Desbloquea algunos objetos Descuentos en algunos De los que ya venden Tanto como de 7 monedas de oro Entonces si eres un jugador nuevo Pues está bien para experimentar Además de usar los pylons Pero si eres un anciano ya como yo Da más flojera Hacer todas las clases De todos los NPCs En todos los biomas Igual Este tema para entenderlo al 100 Es un problemota Pero De este si tengo pensado Hacerle un video Así que Suscríbete Si quieres que este video Salga más rápido Y de mi propia explicación De la felicidad De los NPCs Y bueno Al paso que va este video El que va a terminar Desinstalando Terraria Voy a ser yo Porque estoy dando Puro consejo Que yo no sigo Y el siguiente Es Acomodar los cofres A comparación De otros survivals De Terraria Que tener los cofres Acomodados Pues No tiene una recompensa Más allá de Ver bonito Y organizado tu menú Pues en este jueguito Si ya tienes organizado Los cofres De una manera Con este Botoncito Haces Una de las cosas Más placenteras Que hay en el juego Pues ya no tendrás Ni por qué Volver a mover Todos los objetos De los cofres Que luego Ya Ni sabes dónde están Todos los ítems Por el cagadero Que tienes en los cofres Ahora La suerte En este juego Aunque siendo sinceros Con el paso del tiempo Ha perdido un poco De protagonismo La suerte En ser relevante En el juego La verdad Siento que es Una mecánica Muy compleja Y bastante difícil De entender Además de que Algunos objetos Son muy difíciles De obtener A comparación De las otras cosas Que te he dicho En este video Que obviamente Pues deberías de hacer Esta recomendación Es al revés La verdad No desperdicies Tu tiempo Entendiendo La suerte En el juego Es una mecánica De por si mala Y gastas Mucho tiempo Por muy poca recompensa Entonces No cambia mucho Si sabes De la suerte O no Pero a ver Si esta mecánica La cambian En la siguiente actualización Así va a tener un papel Un poquito más Protagonista En este juego Y vale entenderla bien En el juego Hay diferentes accesorios Que debes aprender A usar bien Para tener más ataque Más defensa Más velocidad de ataque Más crítico Más mana Pero Muchos ignoran Que hay un par de accesorios Que entran En cualquier clase Y que esto Es mucho más roto Que tener 250 defensa Y gastando Solo dos slots De tus accesorios Lo cual Son los ítems Que te dan probabilidad De esquivar golpes Estos dos accesorios Es lo mejor Que te puedes equipar Si quieres sobrevivir Más tiempo En lugar de Mucha defensa Haz tus pruebas Intenta usarlos Contra jefes Que no puedas pasártelos Y te aseguro Que vas a esquivar Más golpes De lo que puedes creer Ya Si combinas estos accesorios Con el velo estelar Para mí Estos tres Hacen la combinación De accesorios Más fuerte Que puede existir En este jueguito Como ves Puedes hacer estas locuras Como pasarte El jefe final En la dificultad Más alta Y sin moverte Y por último Una recomendación Más personal Y prácticamente Solo yo Debería de saber Los ítems Que a mi opinión Que a mi opinión Siempre deben De ir En tu inventario Para empezar Es con nuestra arma principal Que usaremos Normalmente Contra enemigos random Luego El pico Que estemos usando Bloques sólidos Para colocar rápido Si es que los necesitamos Y en esta barra rápida Podríamos colocar Más cosas Que sean necesarias Para el objetivo Que estemos haciendo Por ejemplo Si queremos picar A lo mejor Unas cuantas sogas O un cubo de agua Si es que vamos A matar a un jefe A lo mejor La varita de la discordia O los invocadores De este jefe Eso Ya lo dejo A tu elección Y en lo que queda Del inventario Normalmente tengo Las antorchas Porque Siempre hacen falta Madera Porque en este jueguito Usas madera Para todo Y antes Pues también cargaba Con slime Pero ahora Desde que se pueden hacer Diez mil antorchas Y andarlas cargando Como que Ya no es muy útil Traer slime También agregaría Unas cuantas pociones De curación Y de maná Si es que eres mago El típico item De información Normalmente Yo solo traigo un reloj Pero aquí Entra perfectamente El celular Y al final Las pociones de regreso O el espejo mágico Yo no tengo en esta parte Del inventario Porque normalmente Juego mucho Con el inventario abierto Y se me acomoda Más usar este objeto De emergencia Desde aquí Pero si tú No estás muy acostumbrado A jugar De esta manera También es una buena idea Tener el espejo O las pociones En la parte final De tu barra De acceso rápido Así que bueno Eso es todo por hoy Espero Les sirvan Estas recomendaciones Para que ya no sean La burla de la gente Aquí va a estar apareciendo Otro video Que a lo mejor Te puede gustar O no No leo tu mente Nos vemos raza Se la lavan Y no me guarden el agua No leo tu trabajo No leo tu No leo tu No leo tu